He visto las lágrimas sentidas de Angela o Angela Grados recientemente elegida Miss Perú en una entrevista en un canal de alcance nacional y más que todo lo que he visto es su sentimiento, la expresión de su sentimiento contagiante por cierto el bullying que dice ella está viviendo en redes que es una cosa realmente muy muy fuerte y que además tiene que ver con cosas que a uno le llaman poderosamente la atención por su condición de hija de madre soltera no debiste nunca ganar, ¿cómo va a ganar Miss Perú alguien que tiene más soltera? después el choleo si es chola, si es indígena ¿por qué se cholea o por qué nos choleamos tanto en el Perú? ¿por qué el cholo de M? no lo voy a completar nunca ¿por qué el cholo de M? es tan corriente en nuestro diálogo en nuestras expresiones en nuestra interacción, en nuestra vida ¿por qué el indio de M? forma parte de nuestro vocabulario tan fácil, tan rápido, tan a la mano para, entre comillas, insultar para golpear para agredir para violentar es casi como una especie de arma está ahí a ver si le tiran la cara como no tengo para tirar la cara algo le digo ¡chola M! ¡Indio de M! bueno, este tema por supuesto le ha parecido muy interesante de hecho a mí también me parece muy interesante la producción y vamos a conversar sobre este asunto con Claude Guillén el es sociólogo y bueno, la pregunta es ¿por qué nos choleamos tanto? ¿quién es cholo en el Perú y quién no es cholo? ¿qué significa ser cholo? ¿qué carga tiene el concepto de cholo cuando usamos tan fácilmente nuestro vocabulario? qué gusto saludarle señor Guillén ¿cómo está? buenos días ¿cómo está? buenos días en realidad sí, pues no ¿por qué nos choleamos tanto? ocurre que desde que el Perú se forma como país tenemos la... esta diferencia muy marcada ¿no? nuestro primer registro histórico que tenemos de una persona que choleaba al resto es el indio felipillo que fue trasladado a España para ser capacitado en la lengua española y luego ser intérprete es el primer registro que se tiene a nivel de la historia de una persona que siendo indígena natural del Perú indígena tallán humillaba a las demás personas por ser indígenas por sentirse diferente al estar vinculado al poder o sea, el primer choleo en el Perú viene de un indígena claro, sí qué interesante dato eso es algo que la historia registra pero a esto se le suma también el concepto cholo que es un concepto que para nosotros como tú dices es bastante común bastante frecuente y que de repente la propia historiografía ha intentado ocultar pero algunos investigadores serios han intentado rescatar el origen de este concepto y es una palabra quechua que se usaba pues para denotar a los perros a los perros a los perros se decía chulo por perro chulo para referirse a los perros de color marrón un tipo de perro un tipo de perro existente en el área entonces cuando alguien quería decirle a otro perro pero el concepto es por el perro o por lo vulgar del perro porque es que el concepto tiene muchos matices porque los españoles trajeron sus propios canes los llamados perros come indios que eran entre comillas superiores a los perros andinos que eran carentes de pelo más pequeños más livianos más poco resistentes en todo caso entonces estamos el perro español versus el perro peruano el perro español superior aparentemente que se yo más grande lo que fuere y el perro peruano en un nivel inferior sobre todo en ese nivel en el de la inferioridad por eso es que el concepto se exporta de esa relación entre los cánidos y se exporta a las personas y se le empieza a llamar cholos a las personas que tenían la característica de ser este cobrizos evidentemente pues somos en el perro la mayoría pues mestizo pero se ha venido usando la palabra cholo desde la época de la colonia para llamarse a las personas que procedían del ande básicamente a las andinas hoy sigue siendo igual hoy cuando cuando la gente cholea se cholea o nos choleamos tiene esa esa connotación la connotación de los cánidos se ha perdido pero se sigue manteniendo la connotación peyorativa es un insulto pero que dice que claro yo sé la idea es esa como decía quiero golpearle y claro le digo cholo deme pero cuando le estoy diciendo cholo que le estoy diciendo eres menos que tú hay algún tipo de racionalización lo que ocurre es que este concepto ha tenido toda una resemantización entonces ya no significa lo que significaba originalmente ahora lo que expresa es se mantiene el tema de la bestialidad de la brutalidad porque decir cholo es decirle eres bruto cholo igual que bruto equivalentes pero sobre todo se mantiene se le ha dado un nuevo concepto que es el de la inferioridad o sea si tú te dicen cholo te duele porque te está diciendo que eres bruto y aparte que eres inferior a mí pero Tania me puede hacer un favor estamos a las 10 con 20 y estoy conversando con Claudio Guillén es sociólogo a partir de un hecho que bueno quizá haya llamado la atención en algunos sectores y en otros no pero a nuestra recientemente elegida Miss Perú que va a representar al Perú en estos torneos de belleza y espero de inteligencia Angela Graos la cholearon de la peor manera tanto que ayer se rompió en llantos se quebró me puede poner la cara de la Miss Perú me puede poner el rostro en todo caso me puede poner la figura para ver si la característica física tiene algo que ver existen además en la condición de inferioridad o de brutalidad también porque mírala mírala usted digamos cobriza bueno más o menos como el 90 como los 70 80% de peruanos facciones nariz boca o sea digamos la característica física me da un referente de la chole edad en el Perú en el entendido de lo que se usa aquí existen recientes estudios desde la sociología y la antropología que permiten hablar de la corporalidad entonces de la corporalidad existen definiciones que se han hecho a partir de las características físicas y las características étnicas en todo caso que nos referenciarían pues a un grupo étnico o no pero en realidad este esta es una construcción social igual porque razas en el Perú ni en el mundo existen lo que existen de repente son algunos patrones culturales que nos hacen medianamente diferentes entre sí ¿no? pero la ¿no será porque es un poco más digamos un poco más cobriza que a la gente le da la idea de esta chole lo que pasa es que en este tipo de certámenes concursos de belleza estamos acostumbrados o el usuario común del medio de comunicación está acostumbrado a ver pues un patrón diferente ¿no? una persona blanca de ojos claros cabellos claros y cuando se enfrenta a un estereotipo o un protón diferente como que se conflictúa ¿no? y empieza este tipo de reacciones y evidentemente pues ver a una persona diferente nos 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 transporta pues a una múltiples dimensiones de respuesta nuestra nuestra creación cultural de belleza por lo tanto de los certámenes que levantan esta característica es lo que se ha vendido claro es lo que se ha vendido es que es blanca es que en realidad si nosotros lo vemos bien en el Perú blancos blancos este son los menos y la mayor cantidad de habitantes en el Perú son mestizos entonces el patrón de belleza debería ser definido en todo caso si lo queremos ver estadísticamente por la mayoría ¿no te parece? yo diría por él o por la que gane claro porque ahí nos encontramos con una colisión fuerte porque si estamos hablando de un concurso de belleza la propia belleza y el propio bueno el propio concepto de belleza es tan relativo que definitivamente ya de por sí va a generar algún tipo de conflicto ¿no? porque belleza ¿quién define la belleza? claro es que en realidad no existe pues una valoración estricta de lo que es belleza sino la belleza se desprende de muchas características el cabello los labios los ojos la forma de ser el color de la te si eres gordo si eres delgado si eres alto cada quien tiene su propia visualización y representación de la belleza ahora el indio de M es más duro en el concepto de la gente digamos es más peyorativo cuando se usa te estoy insultando mucho más fuerte todavía cuando te digo indio y no cholo de M claro lo que ocurre es que el concepto indio este ha sido investigado en los años 20 pues se vio toda una corriente indígena que recogía la cultura andina pero donde se hace evidente esta forma de calificar y discriminar a las personas es en los 70's con la reforma agraria al clausurarse el estado oligárquico y devolverle la tierra a las personas a los campesinos a los que las cultivaban surgen nuevos resentimientos y el concepto indio se hace mucho más fuerte y reemplaza incluso al concepto cholo ah ok entonces este ya no somos cholos sino indios ahora somos indios que es mucho más peyorativo en todo caso porque ahí este no solamente se está poniendo en tela de juicio el tema de una supuesta diferencia sino sobre todo se intenta dar una connotación estricta de inferioridad ahora yo entiendo el asunto la explicación le agradezco mucho por darla hasta ahora la entendí perfectamente yo tiro la piedra para golpe cholo de M indio de M y al tirar estoy diciendo bruto le estoy diciendo inferior y le estoy diciendo quizá alguna cosa de supuesta raza o supuesto color cobriz o lo que fuera pero en el boomerang quien soy yo como me percibo el que cholea en el perú que yo creo que muchísima gente lamentablemente existe un estudio que hay en el choleador mira existe un estudio de cogan que ha mostrado que este el 47% de peruanos se siente discriminado por cuestiones técnicas y culturales y es una realidad porque quien no ha escuchado esa palabra o sea no solamente te la dicen a ti sino que tu escuchas de repente que se le dicen otras personas pero junto a esta clausura del estado oligárquico de los 70's aparecen fenómenos como por ejemplo el de la violencia subversiva que obligó a que las migraciones sean más aceleradas entonces en las ciudades en Lima concretamente tienes generaciones de migrantes tienen los que se creen limeños porque nacieron en Lima pero sus padres son de diferentes ciudades del Perú y tienes los nuevos migrantes que existen diferencias entre ellos los primeros lograron quizá tener una posición porque fueron emprendedores hicieron empresa pueden mandar a sus hijos a la universidad y los nuevos migrantes ya no tienen ese mismo acceso a las estructuras productivas entonces entre estos dos grupos solamente para fines ilustrativos porque esto no existe que tengan esta connotación del color de la piel también existe esta diferencia porque el que ya tuvo un ascenso económico le dice el que recién está llegando a pesar de que pueden ser hasta familiares que es un cholo o que es un indio o sea el como podemos decir el el complejo de Felipillo no sigue saliendo o sea si yo agarro que el el primer concepto de la de lo peyorativo de cholo viene de un indígena evidentemente tengo que agarrar la transversalidad de la historia y darme cuenta que Felipillo está encarnado en mí y que siendo yo supuestamente igual que el otro o sea para ponerla cholo o indio parecería que quiero que le miren a ese indio y no le miren a este indio claro es que en realidad antes que a mí antes que me veas a mí como cholo lo que hago es que distraer te digo ahí está el cholo para que no me mires parecería una han ido apareciendo conceptos en este tema de la de la etnicidad y de la diversidad cultural por ejemplo el concepto de blanqueamiento que las personas buscan blanquearse pues no con la ropa con los matrimonios con los puestos de trabajo con la educación porque existe en algunas personas no en todos afortunadamente un rechazo de su cultura y por ende un rechazo de sus congéneres las personas que son incluso de su pueblo hay gente que migra de sus lugares de origen y nunca más regresan porque ya se considera diferente hay otros que así regresan para las fiestas patronales pero en ese espacio también muestran que son diferentes porque intentan ser los que subvencionen la fiesta los que inviten más alcohol los que inviten más comida y mostrar que las personas que están en el pueblo de origen son pues inferiores ¿Esa es una característica sudamericana latinoamericana mundial es un tema inherente al hombre o a nuestra cultura peruana o sudamericana? En realidad la discriminación ha estado presente en todo el mundo si no no habría habido esclavitud ocurre que estamos experimentando en el Perú lo que algunos investigadores llaman la nueva chualedad y aquí en el Perú la discriminación es bastante fuerte ¿Cuál es la nueva chualedad? que las personas que han logrado tener un ascenso económico discriminan a las demás personas porque no lo tienen a pesar de ser de las mismas características técnicas la diferencia y la discriminación en el tema del dinero el tema dinero te blanquea por decirlo de alguna manera por eso es que eso se asocia a un tema que es mucho más estructural que tiene que ver con formas de cómo lograr dinero que tiene que ver incluso hasta con temas de corrupción porque ya no importa cómo lo logres lo que te importa es tener el dinero entonces tú tienes que un juez de características mestizas es capaz de aplicar la ley en contra de una persona de características mestizas pero no en contra de una persona que tiene pues características occidentales entonces tú ves que la persona que robó un celular se va eso parece un coloniaje mental somos colonia en la cabeza en el cerebro si tú te das cuenta tienes a un policía de características mestizas que golpea a un supuesto delincuente de características mestizas pero no golpea a un delincuente de características occidentales tienes jueces tienes médicos que te atienden bien porque eres blanco y te atienden mal porque eres mestizo porque eres negro entonces eso está presente en nuestra sociedad es muy evidente y digamos los sectores discriminados siguen siendo los mismos estamos hablando de cobrizos estamos hablando de los afrodescendientes estamos hablando de los que tengan alguna característica ya sea amazónica o ya sea andina esos bloques siguen siendo los mismos y los pobres siguen siendo en realidad los mismos pero hay nuevos matices pues por ejemplo en el caso de los afrodescendientes te discriminan porque eres negro perfecto pero si eres mujer te discriminan porque eres mujer porque eres negro y porque eres pobre se suman claro por eso que te digo el racismo el racismo en el perú es un racismo bastante evidente y lamentablemente pues se exacerba con mucha facilidad cuando encontramos alguien que no obedece al patrón de lo que queremos porque las personas lo que estaban esperando era una Miss Perú diferente y como no la encontraron correcto bueno terrible terrible ojalá esta explicación nos ayude a todos a encontrarnos porque no sé si la frase tan repetitiva sirva el que en el perú el que no tenga dinga tiene más dinga es que así está construido nuestro país hay una salsa que es bonita también ahí en eso ¿cuál es tu pedido? hay barreras negras hay barreras blancas ¿sí o no? claro pero son fronteras sociales las hemos creado no existen nosotros mismos un poco más depende de cuánto le eches al café dice ok muy bien gracias le agradezco muchísimo señor Guillén Claudio Guillén sociólogo dándonos una aproximación a lo que es digo yo no sé percepción sentir característica identidad cultural generalizada del choleo en el perú ¿qué cosa es? una característica una idiosincrasia es es una es una forma de ver el mundo sí termina siendo una idiosincrasia pero lo que pasa que las personas que dicen occidentales que horrible renuncian a la vertiente andina para pensar que horrible queremos ser ¿qué? americanos holandeses ¿qué queremos ser? hay una canción chilena de los prisioneros que decía ¿por qué no te vas del país? pues no si es que no no te identificas con el país si no eres cholo hermano pero ahora si el que no se cree cholo y se va a Estados Unidos en condición de inmigrante le van a cholear de la peor manera y la discriminación es mucho peor bueno en fin muchas gracias señor Guillén que le vaya bien no te vas del país no te vas del país Gracias por ver el video.